hola amigos que tal andaba ya un tiempo detrás de encontrar una formulación química para estañar las pistas de cobre de nuestros circuitos impresos ya sabéis que el cobre con el tiempo se osida y esto lo protege algunos fabricantes lo que hacen es poner una capa de barniz sobre el cobre también puede servir yo quería hacer esto del estaño quiero decir que no me ha inventado nada esto ya existe hay preparados comerciales que lo hacen simplemente bañas la placa de circuito impreso y la estaña pero eso sí no es fácil de encontrar esta solución me consta que las tiendas de electrónica incluso las grandes no lo tienen y si lo encuentras no suele ser muy barato nuestra baza es que va a ser muy barato nos va a costar unos 20 30 40 céntimos estañar un pcb según el tamaño porque vamos a usar los productos iniciales para hacer nosotros la formulación por supuesto no se van a utilizar electrodos no se trata del típico método de poner una pinza al objeto que quieres recubrir otra pinza al metal que va a acceder ese metal y sumergirlo en un electrolito nada de eso ni cables ni electricidad simplemente el líquido que vamos a hacer lo ponemos en un tupper metemos el circuito dejamos pasar dos tres cuatro minutos y terminado así de sencillo los productos que vamos a necesitar son cuatro en primer lugar ácido clorhídrico también se conoce como sal fuman os digo desde el principio que no uséis el casero el doméstico del 20% porque no funciona y yo lo he probado dos veces no es capaz de atacar el estaño hay que usar lo mínimo del 30% este del 33 y funciona bastante bien ahora después veremos algunas normas sobre precauciones de manejo siguiente producto que realmente no es un producto en sí es estaño pero no vale el estaño de soldar puesto que tiene sólo un 60 por cien de estaño el resto es plomo y además lo peor de todo tiene en su interior una especie de núcleo de resina de pasta de soldar de colofonia que viene muy bien para soldar pero muy mal para esta reacción química por lo tanto hay que usar un estaño que no tenga resina y que tenga un porcentaje mayor de estaño eso tiene un nombre estaño plata estaño plata lo usan los fontaneros es bastante más grueso que el estaño convencional así que este es el que usaremos procurar es que el porcentaje de estaño sea aproximadamente del 95% 96 94 siguiente producto se llama tío urea tío urea o tío carbamida es exactamente lo mismo cuando tengamos duda de un producto si es lo mismo no tenemos el número cas que identifica de forma inequívoca a un producto químico este va a ser es que permita la reacción que extrañará al pcb y finalmente ácido tartárico también lo vamos a poner en la mezcla es un polvillo blanco y esto la verdad es un aditivo alimentario se utiliza como antioxidante y como corrector de la acidez así que no es tan tremendo como el ácido clorhídrico a pesar de ser un ácido esto se saca de las frutas bueno voy a hacer desfilas en los productos otra vez para ver las precauciones que tenemos que tomar primero de todo diré que por ejemplo el ácido clorhídrico aunque sea una concentración menor también quema al 20% el doméstico y nuestras madres y nuestras abuelas lo utilizan igual que otros productos que también son peligrosos como la sosa cáustica el desatascador de tuberías que es ácido sulfúrico bastante concentrado es decir no hay que tener miedo hay que tener cuidado y saber lo que se hace de momento usaremos guantes gafas para protegernos la vista vamos a cerrar las botellas tan pronto nos sirvamos el producto y las apartaremos mucho cuidado con objetos que puedan haber con equilibrio inestable cerca que puedan caer y provocar una salpicadura grande yo acostumbro a utilizar una bandeja para encerrar los vasos que voy a utilizar para que si se vuelcan no se derrame todo por la mesa en fin pues utilizaremos el sentido común sobre el estaño nada que decir la tío carbamida o tío urea no es un producto inocente es también irritante para la piel es nocivo tenemos que evitar el contacto con él y por supuesto no levantar polvo porque esto es polvillo así de color blanco no tenemos que levantar polvo si se cae una pequeña cantidad a la mesa que no debería tenemos que llevar mucho cuidado pues lo lavaremos bien con una servilleta de papel con agua porque es soluble en agua pero nada de dejar restos por la mesa este producto ya he dicho que es más inocente el ácido tartárico es un aditivo el e334 aún así pues también procuraremos entrar en contacto con él todo esto son medidas preventivas si al final se produce el dichoso contacto sobre todo con alguno de estos dos productos que hacemos pues hay que tener un grifo disponible y nos enjuagaremos bien generosamente varios minutos frotando para eliminar cualquier resto y así pues no tiene por qué pasar nada cada vez que tengo que hacer un proyecto en donde utilizar productos químicos tiemblo porque me toca un largo peregrinaje buscando empresas proveedores porque para un mismo producto según la empresa la diferencia de precio puede ser abismal así que que si llamadas telefónicas patearme polígonos industriales ver páginas web y al final he ido a parar con esta empresa con que mis dalmau de barcelona con la que me suena haber trabajado antes y la verdad tienen de todo y además lo tienen a buen precio en envases con cantidad envases homologados bien etiquetados y el trato al cliente es exquisito es una buena opción esto parece publicidad pero es realmente para que no os calentéis la cabeza buscando un buen sitio si he venido a parar hasta aquí por algo será bueno aquí tenemos el buscador ponemos cualquier cosa y aquí ya podemos hacer la búsqueda rápida del producto por ejemplo ácido ya lo tenemos una búsqueda anterior y nos aparece el producto con sus características su precio y todo ácido plurígico al 34% un litro pues una página la típica página de de compra añadir al carrito vamos haciendo la compra también tenemos aquí el ácido tartárico que lo busqué aquí tenéis todos los productos aparte de los productos químicos necesitamos un pequeño material aquí lo tenemos empezamos con una báscula o cualquier medio que nos permita pesar con precisión de un gramo me temo que una báscula de cocina no va a tener tanta precisión esta es capaz de medir hasta una décima de gramos pero con un gramo ya vamos bien vale vamos a necesitar un pequeño vaso para hacer reaccionar el ácido clorhídrico que se alfuman con el estaño y otra jarra más grande todo de plástico o de vidrio nada de metal una jarra más grande para poner aquí la diurea con el ácido tartárico y agua un palillo del chino para remover de madera estupendo este tupper va a ser para tratar el pcb es decir pondremos aquí la solución y el pcb igual que cuando atacamos con ácido vamos a procurar que el tamaño del tupper y el circuito estén en concordancia para no tener que gastar demasiado producto esta bandeja es para ponerla con agua y un poco de bicarbonato sódico para una vez que terminemos el circuito y lo enjuagamos con agua pues aquí con bicarbonato y agua con este cepillo en fin pues detener la reacción de cualquier resto que haya quedado del producto estas cucharillas son para servirse los productos químicos la tiocarbamida y el ácido tartárico para nada me gusta usar la misma cucharilla para ambos productos no quiero marranear el contenido de uno con otro dos cucharillas ah y esta bandeja es opcional la utilizo por seguridad si diera la fatalidad que esto se vuelca pues así la cosa queda aquí dentro y esto es todo en cuanto a material empezamos ya con lo bueno con los productos necesitamos cloruro 2 de estaño ojo porque hay cloruro 2 y cloruro 4 nosotros necesitamos el 2 es un producto que está disponible en el mercado pero es muy difícil de encontrar y bastante caro bueno yo lo he encontrado en murcia y a un precio no muy caro pero yo he preferido que nos lo hagamos nosotros mismos nos va a salir mucho más barato y así no va a haber problemas de suministro ya que esto es un material muy fácil de encontrar también quiero decir que no voy a poner aquí las cantidades aquí vamos a hacer el procedimiento porque siempre me pasa lo mismo luego cuando termino el vídeo quiero modificar algo y tengo que andar poniendo cartelitos en el vídeo y me fastidia bastante eso las cantidades las tenéis en un enlace que voy a poner en la descripción del vídeo bueno pues empezamos ponemos en este vaso la cantidad requerida de ácido clorhídrico esta botella tiene un bisel que impide que gotee por toda la botella está bastante bien pensado ahí estamos la botella bien cerrada y ahora vamos a poner estaño en el interior del vaso para que reaccione cuánta cantidad pues más o menos un trozo así recomiendo lijar flojo así flojillo para quitar el óxido que siempre lleva el estaño mejor fijamos un poco y vamos a cortar ese trozo que habrá que dividirlo en trozos más pequeños para que quepa en el vaso una cosa así más o menos voy a cortar a ver en tres más en cuatro y para adentro y enseguida empiezan a aparecer burbujas esto es un proceso muy lento tenemos que hacerlo el día antes porque tarda casi 24 horas así que esto lo hago hoy y tendré que esperarme a mañana para seguir porque como digo tarda pues eso unas 16 horas como mínimo vamos a ver si la cámara capta el burbujeo si se nota el burbujeo sí bueno qué está ocurriendo aquí adentro pues que la molécula de ácido clorhídrico se rompe se rompe en dos y los dos cloros se enlazan con un estaño formando así el cloruro 2 de estaño mientras que el hidrógeno del clorhídrico que queda libre escapa en forma de gas en forma de burbujas bueno han pasado ya 24 horas y esto yo lo doy ya por terminado ha reaccionado prácticamente todo el estaño esos residuos que veis en el fondo es normal son las impurezas del estaño que nos reaccionan si ahora en esta solución de cloruro de estaño introducimos un objeto con la intención de estañarlo un objeto de cobre para estañarlo veremos que no sucede nada no voy a hacer yo la prueba para no alargar el vídeo pero si hacéis el experimento probadlo y veréis que no sucede nada ¿por qué? porque tenemos la mala suerte de que el potencial de oxidación de cobre y estaño están dispuestos de tal manera que ocurriría más bien al revés sería el cobre el que se deposite en el estaño así que parece que estamos en un callejón sin salida pero no, hay trucos la tiocarabamida o tiorea que aquí tenemos tiene una asombrosa propiedad de permutar de cambiar el potencial de oxidación de estos dos metales de modo que a partir de ahora sí se depositará el estaño sobre el cobre vamos adelante bueno esto lo reservo para después y en esta jarra que ya contiene la cantidad correcta de agua destilada o desionizada vamos a poner las cantidades de tiorea y de ácido tartárico ya pesadas ponemos disuelvo con el palillo de madera ponemos el ácido tartárico y seguimos disolviendo vamos ahora a verter el cloduro de estaño, la solución pero con cuidado de no verter también los pozos, el residuo que hay en el fondo eso no bueno, que ya está disuelto como digo, lo vertemos sin los pozos y seguimos agitando en este momento se va a poner blanco, no transparente y durbio incluso con un poco de espuma es absolutamente normal me ha parecido ver por ahí que si esto se calienta vuelve a ponerse transparente y así puedes ver lo que sucede dentro cuando pones un objeto de cobre pero vamos, a mí me da igual no merece la pena molestarse la reacción química de estañados se va a verificar este esto frío o caliente da lo mismo, así que lo dejo así agitamos bien y vamos preparando ya el material para el baño tenemos elegido esta cubeta y el circuito va a ser este como en el caso del atacado o del procesamiento para hacer un circuito recomiendo limpiar con alcohol isopropílico y una esponja no abrasiva para quitar el poco óxido que pueda tener esto ya está casi hecho disolvemos durante un minuto por lo menos el palillo lo vamos a poner fuera de la circulación vale y pasamos el contenido de la jarra a la cubeta y nada más que tenemos que meter el circuito impreso de momento lo voy a meter boca abajo porque me ha parecido ver cuando he procesado otras cosas en plan experimento lo he hecho en esta jarra vertical y lo de abajo se estañaba mejor parece que el producto se va hacia el fondo así que de momento para abajo y hay que agitar en un momento le damos la vuelta o podemos levantar así para que el líquido se renueve debajo del circuito y sea más eficaz este tratamiento voy a dar la vuelta mirad han pasado ya solamente unos segundos y ya se ve de un color totalmente distinto es importante agitar para que todo el producto pase por el cobre con esta cantidad un circuito como este seguro que también se estaña hay de sobra para dos circuitos y probablemente para más vamos a darle otra vez la vuelta y ahora cuando lo saquemos de aquí lo suyo sería enjuagarlo en un grifo enjuagarlo con un grifo de agua pero yo lo voy a hacer en este tupper por no ir al grifo vale, esto lo vamos a dar ya por bueno no se que llevaremos dos minutos tres si no nos convence lo dejamos más tiempo pero yo creo que esto está bien vale, ahora lo vamos a enjuagar enjuagamos un poco y recomiendo bueno, mirad como se ve esto no es color de cobre esto es plateado o sea, plateado estañado total el último paso sería ponerlo en una poquita de agua y añadir bicarbonato sódico a ver, lo ve la cámara sí un poco de bicarbonato sódico y con un cepillo o algo así pues ir frotando sin demasiada fuerza no hay que tener miedo el estaño no se va a soltar pero bueno se queda más brillante había que volver a enjuagarlo otra vez con agua pero aquella no porque aquella tiene un poco de del producto a ver, esta servilleta y aquí podéis ver la diferencia otra vez bien, vamos a dar un paseo por las placas para ver la diferencia esta es la de cobre y esta es la de estaño y esta es la de estaño y esta es la de estaño